¿Alguna vez has deseado transformar tu vida en solo tres días? En este video, el Dr. Joe Dispenza te guía a través de un poderoso sistema de creencias que combina visualización y emociones para ayudarte a manifestar tus deseos más profundos. Descubre cómo reprogramar tu mente, alinear tu energía y crear la realidad que siempre has soñado. Prepárate para desatar tu poder interior y comenzar a vivir la vida de tus sueños. 2. Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Ahora abre los ojos y escucha atentamente. Estás a punto de aprender algo que cambiará tu vida para siempre. Estoy aquí para contarte sobre un sistema de creencias tan poderoso que puede hacer que tus sueños se hagan realidad en solo tres días. Sí. Escuchaste bien. Tres días. Sé lo que estás pensando. Eso es imposible. Pero déjame preguntarte esto. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si pudieras tener todo lo que quieres simplemente creyendo que ya es tuyo? Esto no es magia. No es un truco. Es el increíble poder de tu mente. Y te voy a mostrar cómo usarlo. He estudiado el cerebro humano, la conciencia y el campo cuántico. He visto personas sanar de enfermedades crónicas, crear abundancia de la nada y encontrar el amor cuando pensaban que todo estaba perdido. ¿Cómo lo hicieron? Usaron el mismo método que estoy a punto de compartir contigo. Todo comienza con una idea simple. Tus pensamientos crean tu realidad. Cada pensamiento que tienes envía una señal al universo. Es como hacer un pedido en un restaurante cósmico. El problema es que la mayoría de las personas siguen pidiendo las mismas comidas día tras día. Piensan en sus problemas, sus miedos, sus limitaciones y, ¿adivina qué? Eso es exactamente lo que obtienen. Pero tú eres diferente. Estás aquí porque estás listo para un cambio. Estás listo para hacer un nuevo pedido. Estás listo para crear la vida que siempre has soñado. Y estoy aquí para mostrarte cómo. El primer paso es la visualización. Necesitas ver tu resultado deseado tan claramente en tu mente que se sienta real. No estoy hablando de un deseo vago o un sueño pasajero. Estoy hablando de una imagen vívida y detallada que involucra todos tus sentidos. Si quieres un auto nuevo, no solo lo veas. Escucha el motor ronronear. Siente el volante de cuero suave. Huele ese aroma a coche nuevo. Hazlo tan real que tu cerebro no pueda distinguir entre tu visualización y la realidad. Pero aquí está la clave. No puedes simplemente visualizarlo una vez y olvidarlo. Necesitas hacer esto todos los días, varias veces al día. Hazlo parte de tu rutina, como cepillarte los dientes o desayunar. Cuanto más lo hagas, más fuerte será la señal que envías al universo. Sé que algunos de ustedes están pensando. He intentado la visualización antes y no funcionó. Bueno, déjame decirte por qué. La visualización por sí sola no es suficiente. Necesitas combinarla con un estado emocional poderoso. Verás, tus pensamientos son la señal, pero tus emociones son el combustible que amplifica esa señal. Piensa en un momento en el que estuviste increíblemente feliz, o profundamente enamorado, o lleno de emoción. Recuerda cómo se sintió en tu cuerpo. Ese es el estado que necesitas recrear cuando visualizas tu objetivo. Siente la alegría, la gratitud, la emoción como si ya hubieras logrado lo que deseas. Esto es crucial. Tu cuerpo necesita creer que es real. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Hacen su visualización, se sienten bien por un momento, y luego vuelven a su vieja vida y sus viejos patrones. Dejan que la duda se infiltre. Comienzan a preocuparse por cómo va a suceder. Miran sus circunstancias actuales y piensan que es imposible. Por eso el siguiente paso es tan importante. Necesitas vivir desde el final. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que necesitas pensar, sentir y actuar como si ya tuvieras lo que quieres. Si estás visualizando abundancia financiera, comienza a sentir gratitud por el dinero que ya tienes. Si estás visualizando una salud perfecta, comienza a tratar tu cuerpo como si ya estuviera sanado. Si estás visualizando una relación amorosa, comienza a dar amor a todos los que te rodean. Esto no se trata de pretender o mentirte a ti mismo. Se trata de alinear tu energía con lo que quieres crear. Se trata de convertirte en la persona que ya tiene lo que deseas. Porque aquí está la verdad. No obtienes lo que quieres en la vida. Obtienes lo que eres. Ahora ya puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo «Pero Joe, mi vida es un desastre ahora. ¿Cómo puedo actuar como si todo fuera perfecto?» Y esa es una pregunta justa. No te estoy pidiendo que niegues tu realidad actual. Te estoy pidiendo que elijas en qué realidad quieres enfocarte. Verás, cada posible versión de tu vida ya existe en el campo cuántico. Hay una versión en la que estás luchando. Una versión en la que estás prosperando. E infinitas versiones en el medio. Tu trabajo es sintonizarte con la frecuencia de la realidad que quieres experimentar. Es como cambiar el canal en una radio. No estás creando la estación. Solo estás eligiendo cuál escuchar. Aquí es donde entra la creencia. Necesitas creer con cada fibra de tu ser que lo que deseas no solo es posible, sino inevitable. Esto no se trata de pensar en positivo o de soñar despierto. Se trata de una certeza profunda e inquebrantable. Se trata de una fe tan fuerte que puedes saborearla. Ahora, ¿cómo construyes este tipo de creencia? A través de la repetición y la persistencia. Cada vez que visualizas tu objetivo, cada vez que sientes las emociones de ya haberlo logrado, cada vez que actúas como si ya fuera verdad, estás fortaleciendo tu creencia. Estás reprogramando tu cerebro para aceptar esta nueva realidad como la verdad. Pero aquí está la cuestión. Tus viejas creencias van a resistir. Tu cerebro está cableado para mantenerte seguro. Y para tu cerebro, seguro significa familiar. Entonces, cuando comienzas a cambiar tus pensamientos y creencias, podrías sentirte incómodo, ansioso o asustado. No, esto es normal. Es solo tu viejo yo tratando de arrastrarte de vuelta a lo que es familiar. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden. Chocan contra esta pared de incomodidad y se retiran a su zona de confort. Pero tú no. Tú vas a seguir adelante. Porque al otro lado de esa incomodidad está todo lo que siempre has querido. Recuerda, cada gran cambio en la historia comenzó con un pensamiento que parecía imposible en su momento. Los hermanos Wright creían que los humanos podían volar cuando todos decían que era imposible. Martin Luther King tuvo un sueño de igualdad en un tiempo de profunda división racial. Estos no eran solo fantasías ociosas, eran visiones poderosas respaldadas por una creencia inquebrantable y cambiaron el mundo. Tú tienes ese mismo poder dentro de ti. Tienes la capacidad de cambiar tu mundo, de crear tu realidad, pero debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Debes estar dispuesto a pensar de manera diferente, a sentir de manera diferente, a actuar de manera diferente. Ahora hablemos de la ventana de tres días. ¿Por qué tres días? Porque eso es típicamente lo que tarda tu cerebro en comenzar a aceptar un nuevo patrón como real. Durante tres días, necesitas ser implacable en tu enfoque. Despierta cada mañana y visualiza inmediatamente tu objetivo. Siente las emociones de ya tenerlo. Luego, a lo largo del día, sigue volviendo a esa visión. Cada vez que tengas un momento libre, cada vez que estés esperando en una fila o sentado en el tráfico, usa ese tiempo para reforzar tu nueva realidad. Pero aquí está la parte crucial. Durante estos tres días, necesitas eliminar cualquier cosa que contradiga tu nueva creencia. Eso significa no quejarse, no preocuparse, no hablarte negativamente. Si surge un pensamiento de duda, no lo pelees. Solo redirige suavemente tu enfoque de vuelta a tu visión. Esto podría sonar desafiante. Y lo es. Pero recuerda que estás literalmente reprogramando tu cerebro. Estás creando nuevas rutas neuronales que harán que esta nueva forma de pensar sea tu modo predeterminado. Es como abrir un nuevo camino a través de un denso bosque. La primera vez es la más difícil, pero cada vez que caminas por ese camino se vuelve más fácil. Ahora quiero aclarar algo. Esto no se trata de ignorar la realidad o de pretender que los problemas no existen. Se trata de elegir dónde poner tu energía. Si tienes un problema de salud, por supuesto, busca tratamiento médico. Si tienes problemas financieros, toma medidas prácticas para abordarlos. Pero no dejes que estas circunstancias actuales definan tu futuro. Usa este sistema de creencias para crear una nueva realidad junto con tus acciones prácticas. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose ¿y si no funciona en tres días? y esa es una pregunta justa. La verdad es que a veces toma más tiempo. A veces el cambio es sutil al principio. Pero esto es lo que puedo prometerte. Si te comprometes con este proceso, si realmente lo vives durante tres días, verás un cambio. Podría ser pequeño al principio, pero estará ahí. Y ese pequeño cambio es el comienzo de una realidad completamente nueva. Piénsalo como plantar una semilla. Cuando plantas una semilla en la tierra no ves resultados de inmediato. Pero si sigues regándola, si sigues dándole luz solar y nutrientes, crecerá. Tus pensamientos y creencias son las semillas. Tus emociones y acciones son el agua y la luz solar. Sigue nutriéndolos y florecerán en tu nueva realidad. Ahora déjame compartir un secreto contigo. El verdadero poder de este sistema de creencias no sólo está en obtener lo que quieres, está en quien te conviertes en el proceso. Cuando comienzas a vivir desde un lugar de posibilidad, en lugar de limitación, cuando comienzas a enfocarte en lo que quieres, en lugar de lo que no quieres, te transformas. Te vuelves más confiado, más creativo, más vivo. Comienzas a ver oportunidades donde antes sólo veías obstáculos. Esta transformación no sólo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Tu energía cambia y las personas responden a eso. Te conviertes en un faro de posibilidad, inspirando a otros a alcanzar sus sueños. Creas un efecto dominó que puede cambiar a tu familia, tu comunidad, incluso al mundo. He visto esto suceder innumerables veces. He visto a personas sanar de enfermedades crónicas cuando los médicos dijeron que era imposible. He visto a personas crear negocios prósperos de la nada. He visto a personas encontrar el amor después de años de soledad. Y cada vez comenzó con un cambio en la creencia. Esto no se trata de conseguir cosas. No se trata de manifestar coches o casas o dinero. Aunque esas cosas ciertamente pueden venir como resultado. Esto se trata de convertirte en la versión más alta y verdadera de ti mismo. Se trata de alinearte con tu propósito, con tu potencial. Se trata de vivir una vida de significado y plenitud. Porque aquí está la verdad. Eres un creador. Eres un ser consciente y poderoso con la capacidad de moldear tu realidad. Pero durante la mayor parte de tu vida has estado creando por defecto, reaccionando a las circunstancias en lugar de elegir conscientemente tu camino. Este sistema de creencias se trata de recuperar ese poder. Se trata de convertirte en el creador deliberado de tu vida. Ahora quiero que pienses en algo que realmente quieres. Algo que cambiaría tu vida si lo tuvieras ahora mismo. ¿Lo tienes? Bien. Ahora quiero que cierres los ojos y lo veas. Velo tan claramente como puedas. Hazlo vívido. Hazlo real. Ahora siente cómo te sentirías si lo tuvieras ahora mismo. Deja que ese sentimiento llene todo tu cuerpo. Aférrate a ese sentimiento. Este es tu nuevo punto de referencia. Esta es la energía que quieres llevar contigo durante los próximos tres días. Cada vez que sientas que estás retrocediendo a viejos patrones de pensamiento o emoción, vuelve a este sentimiento. Deja que sea tu ancla. Recuerda, tus pensamientos son poderosos, pero tus sentimientos son magnéticos, son lo que atrae tus deseos hacia ti. Así que siéntete bien ahora. No esperes hasta tener lo que quieres para sentirte bien. Siéntete bien ahora y observa cómo tu realidad cambia rápidamente para igualar ese sentimiento. Ahora quiero abordar algo importante. Algunos podrían estar pensando esto suena egoísta, no debería estar enfocado en ayudar a los demás en lugar de obtener lo que quiero. Y eso es un pensamiento hermoso, pero aquí está la verdad. No puedes dar lo que no tienes cuando estás viviendo tu mejor vida, cuando estás realizado y abundante. Tienes mucho más que dar a los demás. Tu copa desborda y todos a tu alrededor se benefician. Cuando estás en un avión, siempre te dicen que primero te pongas tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque si te quedas sin oxígeno, no puedes ayudar a nadie. El mismo principio se aplica aquí. Cuando estás viviendo tu mejor vida, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Tienes más energía, más recursos, más amor para dar. Te conviertes en una fuerza para el bien en el mundo. Así que no te sientas culpable por querer más para ti mismo. No es egoísta querer vivir tu mejor vida. De hecho, yo argumentaría que es egoísta no hacerlo. El mundo te necesita en tu mejor versión. El mundo necesita tus dones, tus talentos, tu perspectiva única. Y solo puedes dar todo eso cuando estás viviendo en alineación con tu yo más elevado. Ahora hablemos de la acción. Algunas personas piensan que este sistema de creencias significa que solo te sientas a visualizar todo el día y las cosas mágicamente aparecen. Eso no es como funciona. Sí, el trabajo interno es crucial, pero también necesitas tomar acción inspirada. La palabra clave aquí es inspirada. Cuando estás en alineación con tu visión, cuando estás viviendo desde ese lugar de creencia y emoción positiva, sentirás impulsos, tendrás ideas, verás oportunidades, sigue esos impulsos, toma esas acciones inspiradas. Pero aquí está la parte importante. No lo fuerces. No tomes acción desde un lugar de miedo o desesperación. Esa es la vieja forma de hacer las cosas. En cambio, toma acción desde un lugar de emoción, de anticipación. Si se siente como una lucha o un esfuerzo, da un paso atrás. Realinéate con tu visión. Las acciones correctas se sentirán bien, te energizarán, no te agotarán. Recuerda, no estás tratando de hacer que las cosas sucedan, estás permitiendo que sucedan, te estás alineando con la versión de la realidad donde ya tienes lo que quieres. Las acciones que tomas son simplemente tú jugando tu papel en esa realidad. Ahora, abordemos el elefante en la habitación. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como planeaste? ¿Qué pasa cuando enfrentas retrocesos u obstáculos? Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden. Lo toman como prueba de que no está funcionando. Pero aquí está la verdad. Los obstáculos no son un signo de fracaso, son una señal de que estás en el camino correcto. Piénsalo de esta manera. Si estás tratando de escalar una montaña, vas a encontrar algunas partes empinadas, podrías resbalar y caer algunas veces, pero esos desafíos no significan que estás en la montaña equivocada. Simplemente son parte de la escalada. Lo mismo ocurre en la vida. Los desafíos no son un castigo, no son una señal de que estás haciendo algo mal, son oportunidades para crecer, son oportunidades para fortalecer tu creencia, para probarte a ti mismo que estás comprometido con tu visión. Así que cuando enfrentes obstáculos, no te desanimes, en lugar de eso, sé curioso. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esto hacerme más fuerte? ¿Cómo me está preparando esto para lo que quiero? Recuerda, cada gran historia de éxito incluye momentos momentos de duda, momentos de lucha. No se trata de evitar esos momentos, se trata de cómo respondes a ellos. No esperes a que todo sea perfecto para empezar a sentirte bien. No pongas condiciones a tu felicidad. Elige sentirte bien ahora, sin importar las circunstancias, porque cuando haces de sentirte bien tu prioridad, todo lo demás cae en su lugar. Esto podría sonar contradictorio, podrías pensar pero me sentiré bien cuando obtenga lo que quiero. Pero eso es al revés. Obtienes lo que quieres al sentirte bien primero. Tus emociones son el imán que atrae tus deseos. Así que haz que sentirte bien sea tu máxima prioridad. encuentras razones para estar agradecido ahora. Encuentras razones para estar emocionado ahora. Encuentras razones para tener confianza ahora. Comienza a contar una nueva historia sobre tu vida, en lugar de enfocarte en lo que está mal o en lo que falta. Comienza a hablar de tu vida como si ya fuera perfecta. Cuenta la historia de tu vida como quieres que sea y hazlo con convicción, hazlo con sentimiento. Tu mente subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Así que cuando cuentas esta nueva historia con emoción, tu subconsciente lo acepta como verdad. Y cuando tu subconsciente cree algo, mueve cielo y tierra para hacerlo tu realidad. Ahora quiero aclarar algo importante. Este sistema de creencias no se trata de controlar cada detalle de tu vida. No se trata de microgestionar el universo. De hecho, una de las cosas más poderosas que puedes hacer es dejar ir el cómo. Confía en que el universo sabe mejor que tú cómo traer tus deseos hacia ti. Tu trabajo es ser claro sobre lo que quieres, sentir las emociones de tenerlo y estar abierto a recibirlo. El cómo no es tu responsabilidad. A menudo tus deseos vendrán hacia ti de maneras que nunca podrías haber imaginado. Así que mantente abierto, mantente flexible, confía en el proceso. Esto requiere rendirse al control, lo cual puede dar miedo, pero aquí está la hermosa verdad. Cuando te rindes al control, ganas verdadero poder. te alineas con la inteligencia infinita del universo. Te abres a posibilidades más allá de tu imaginación actual. A medida que nos acercamos al final de esta charla, quiero recordarte algo crucial. Este sistema de creencias, esta forma de vivir, no se trata sólo de obtener cosas, se trata de convertirte en más. Se trata de expandir tu conciencia, se trata de vivir una vida de propósito y significado. Cuando comienzas a vivir de esta manera, descubrirás que tus deseos cambian. Las cosas que pensabas que querías podrían no parecer tan importantes después de todo. Comenzarás a querer experiencias en lugar de posesiones, comenzarás a valorar el crecimiento sobre la comodidad, comenzarás a buscar maneras de contribuir, de hacer una diferencia. Y esa es la verdadera magia de este sistema de creencias. No se trata sólo de cambiar tu realidad externa, se trata de transformar tu mundo interior, se trata de convertirte en la clase de persona que naturalmente atrae abundancia, amor y plenitud. Así que, al irte de aquí hoy, quiero que hagas un compromiso. Comprometete a vivir desde este nuevo sistema de creencias durante los próximos tres días. Comprometete a mantener tu visión, a sentir las emociones y a tomar acción inspirada. Comprometete a contar una nueva historia sobre tu vida y lo más importante, comprometete a ser paciente y amable contigo mismo. Esto es una práctica, como cualquier habilidad, lleva tiempo dominarla. Habrá momentos en los que vuelvas a caer en viejos patrones. Está bien, simplemente tráete de vuelta a tu visión, de vuelta a esas emociones positivas. Recuerda, eres poderoso más allá de toda medida. Tienes la capacidad de crear cualquier realidad que puedas imaginar. No eres una víctima de las circunstancias, eres el creador de tu vida. Así que sueña en grande, siente profundamente, actúa con audacia, confía en el proceso. A medida que te adentres en esta nueva forma de ser, comenzarás a notar cambios. Pueden ser pequeños al principio, un encuentro casual, una oportunidad inesperada, un cambio en cómo te sientes. Presta atención a estos signos, son la confirmación de que estás en el camino correcto, son el universo respondiendo a tu nueva vibración. Pero no te detengas ahí, sigue adelante, sigue refinando tu visión, sigue elevando tus emociones, sigue tomando esas acciones inspiradas. Porque aquí está la cuestión, no hay límite para lo que puedes crear. A medida que creces, tu visión se expandirá, comenzarás a ver posibilidades que nunca habías imaginado antes, y a medida que creas tu nueva realidad, recuerda disfrutar del viaje. Demasiado a menudo nos enfocamos tanto en el destino que olvidamos apreciar el camino, pero la verdad es que el viaje es donde sucede la verdadera magia, es donde creces, donde aprendes, donde te conviertes en la persona capaz de vivir la vida de tus sueños. Así que saborea cada momento, encuentra alegría en el proceso de convertirte, celebra cada pequeña victoria, cada signo de progreso, porque cada uno de esos momentos es un milagro en sí mismo. Cada uno de esos momentos es una prueba de tu poder como creador. Ahora hablemos de consistencia. Esto no es algo que haces una vez y olvidas, esto es una forma de vida. Se trata de elegir consistentemente tus pensamientos, de elevar consistentemente tus emociones, de tomar consistentemente acción inspirada. Se trata de hacer de esto tu nueva normalidad. Al principio puede parecer un trabajo, podrías tener que recordarte conscientemente, visualizar, sentirte bien, mantenerte enfocado en tu visión. Pero con el tiempo se convierte en una segunda naturaleza, se convierte en lo que eres, no sólo en algo que haces. Y aquí está una verdad poderosa. A medida que practicas consistentemente este sistema de creencias, comienzas a generar impulso. Tus nuevos pensamientos crean nuevas rutas neuronales en tu cerebro. Tus emociones elevadas crean nuevos puntos de referencia en tu cuerpo. Tus acciones inspiradas crean nuevos patrones en tu vida. Y todo esto combinado crea una fuerza poderosa que te impulsa hacia tus deseos. Piénsalo como una rueda de inercia. Al principio se necesita mucho esfuerzo para hacerla girar. Pero una vez que comienza a girar, adquiere su propio impulso, se vuelve más fácil mantenerla en movimiento. Y eso es lo que sucede en tu vida. A medida que aplicas consistentemente este sistema de creencias, se vuelve más fácil, los resultados llegan más rápido, las sincronicidades se vuelven más frecuentes, tus manifestaciones se vuelven más poderosas. Ahora quiero abordar algo que a menudo surge cuando las personas comienzan a practicar este sistema de creencias. Podrías descubrir que a medida que comienzas a cambiar, algunas personas en tu vida se sienten incómodas. Podrían cuestionar lo que estás haciendo, podrían tratar de arrastrarte de vuelta a tus viejas formas de ser. Esto es normal, recuerda. La gente está acostumbrada al viejo tú. Cuando comienzas a cambiar, desafía su percepción de ti y de lo que es posible. pero no dejes que esto te desanime. Tu crecimiento podría inspirarlos a crecer y, si no lo hace, está bien, no eres responsable de su viaje, eres responsable del tuyo. También podrías descubrir que a medida que elevas tu vibración, algunas relaciones naturalmente se desvanecen. Esto puede ser incómodo, pero es una parte necesaria del proceso. A medida que te alineas con tu yo más elevado, naturalmente atraes a personas y situaciones que coinciden con tu nueva energía. Confía en este proceso, las personas y oportunidades correctas entrarán en tu vida en el momento perfecto. Ahora hablemos de persistencia. Puede haber momentos en los que no veas resultados inmediatos. Puede haber momentos en los que sientas que nada está sucediendo. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden, pero aquí es también donde sucede la magia. Recuerda, sólo porque no puedes ver los cambios no significa que no estén sucediendo. Piensa en una semilla plantada en el suelo. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada en la superficie, pero bajo tierra esa semilla está echando raíces, reuniendo fuerza, preparándose para salir a la luz. Tus deseos son como esa semilla. Confía en que, incluso cuando no puedas ver los resultados, las cosas están sucediendo bajo la superficie. Aquí es donde se pone a prueba tu compromiso. Aquí es donde tu creencia necesita ser más fuerte. Porque la verdad es que el universo siempre está respondiendo a tu vibración. Siempre. No existe el fracaso, sólo la retroalimentación. Si no estás viendo los resultados que deseas, es una oportunidad para refinar tu enfoque. Tal vez necesitas aclarar tu visión. Tal vez necesitas elevar tus emociones aún más. Tal vez necesitas tomar una acción inspirada diferente. Pero hagas lo que hagas, no te rindas, no vuelvas a tus viejas formas de pensar y ser. Porque el momento en que estás a punto de rendirte podría ser el momento justo antes de tu gran avance. Recuerda, cada maestro fue una vez un principiante. Cada historia de éxito incluye momentos de duda, momentos de lucha. La diferencia es que persistieron, siguieron adelante, confiaron en el proceso y tú puedes hacer lo mismo. Ahora quiero compartir una técnica poderosa que puede acelerar tus resultados. Se llama ensayo mental. Esto es cuando tomas tiempo cada día para ensayar mentalmente tu nueva vida. Cierras los ojos y te ves viviendo la vida de tus sueños en detalle vívido. Sientes las emociones, involucras todos tus sentidos, pero aquí está la clave. No sólo estás viendo pasivamente esta película mental, estás participando activamente en ella, lo estás sintiendo en tu cuerpo, lo estás experimentando como si estuviera sucediendo ahora mismo. Porque para tu mente subconsciente está sucediendo ahora mismo. Este ensayo mental hace dos cosas poderosas. primero entrena a tu cerebro para buscar oportunidades que se alineen con tu visión. Prepara tu sistema de activación reticular, la parte de tu cerebro que filtra la información, para notar cosas que pueden ayudarte a lograr tus objetivos. Segundo, crea un nuevo recuerdo en tu cerebro. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real, así que cuando haces este ensayo mental estás literalmente creando nuevas rutas neuronales que apoyan tu realidad deseada. Haz esto todos los días, preferiblemente justo antes de irte a dormir y justo después de despertarte. Estos son momentos en los que tu mente subconsciente es más receptiva. Haz que sea una parte innegociable de tu rutina diaria. Ahora hablemos de la gratitud, la gratitud es una de las emociones más poderosas que puedes cultivar. Instantáneamente eleva tu vibración a una frecuencia más alta, te alinea con la abundancia, te abre a recibir más bondad en tu vida. Pero no sólo estés agradecido por lo que tienes, también estés agradecido por lo que está por venir, agradecido por tus deseos como si ya los tuvieras. este es un cambio sutil pero poderoso. En lugar de decir estaré agradecido cuando tenga esto, di estoy agradecido de que esto esté en camino hacia mí. Esta actitud de gratitud hace algo notable, te cambia de un estado de querer que implica carencia a un estado de tener y recuerda atraes lo que eres no lo que quieres así que cuando estás en un estado de gratitud atraes más cosas por las que estar agradecido. A medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos quiero recordarte algo crucial. Este sistema de creencias esta forma de vivir no se trata sólo de ti. Sí, transformará tu vida de maneras increíbles pero también se trata del impacto que puedes tener en el mundo. Cuando entras en tu poder como creador, cuando comienzas a vivir desde un lugar de abundancia y alegría, te conviertes en un faro de luz para los demás, los inspiras a alcanzar sus sueños, les muestras lo que es posible, elevas la conciencia colectiva. Imagina un mundo donde todos comprendieran esta verdad, imagina un mundo donde todos vivieran su máximo potencial, creando desde un lugar de amor y abundancia. Ese es el mundo que podemos crear, una persona a la vez, y comienza contigo. Así que, al irte de aquí hoy, quiero que recuerdes esto, eres poderoso más allá de toda medida. Tienes la capacidad de crear cualquier realidad que puedas imaginar. no eres una víctima de las circunstancias, eres el creador de tu vida. Durante los próximos tres días, quiero que vivas como si tu vida dependiera de ello, porque en un sentido muy real, así es. La vida que has estado soñando, la persona que sabes que puedes ser, todo depende de que abraces completamente esta verdad. Visualiza tu realidad deseada con una claridad cristalina. Siente las emociones de ya tener lo que quieres. Toma acción inspirada desde un lugar de alegría y emoción. Cuenta una nueva historia sobre tu vida. Sé implacablemente agradecido y observa cómo tu mundo se transforma ante tus ojos. Recuerda, esto no se trata de forzar o luchar, se trata de alinearse, permitir, convertirse. Se trata de aprovechar el poder infinito del universo que fluye a través de ti, se trata de convertirte en la versión más alta y verdadera de ti mismo. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti ahora mismo. Ya eres completo, ya eres completo. No estás buscando algo fuera de ti mismo, simplemente estás permitiendo que tu grandeza interior se exprese en el mundo. Así que avanza con valentía, avanza con convicción, avanza con la certeza inquebrantable de que eres el creador de tu realidad y en sólo tres días te sorprenderá cómo puede cambiar tu mundo. Este es tu momento, este es tu tiempo, entra en tu poder y abraza tu potencial. Crea tu realidad, el mundo está esperando el regalo que sólo tú puedes dar, así que dalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Estás listo, eres digno, eres poderoso. Ahora ve y crea la vida de tus sueños, todo está esperando por ti, todo lo que tienes que hacer es creer, sentir y permitir. Tu nueva vida comienza ahora, hazla extraordinaria. Ahora ve y creer la vida . Uманha VISTOS . Royale olá la vida . Gracias por ver el video.